Advertencia. Todos los puntos de vista revelados durante este programa pertenecen a las opiniones del espíritu que se intencionó para entrevistar y de ninguna manera corresponden a mis opiniones personales. Como medio un parlante, ofrezco un canal de comunicación para que por medio de estos contactos cada espíritu se exprese libremente. Si hay menores de edad, a punto de empezar a reproducir este video, recomiendo la presencia permanente de un adulto con sentido común y criterio para el mejor entendimiento de este contenido. Les pido apoyarme con su like manito arriba, ya que de esta manera ayudan a que el algoritmo de YouTube recomiende este video a otros usuarios de la plataforma. Con ese gesto, el mensaje llegará a nuevas personas. De la misma manera, para los nuevos que ven este video, suscríbanse al canal y activen la campana de todas las notificaciones para que les llegue así la alerta a sus dispositivos de mis actualizaciones. También les invito, a los que puedan, a que activen la membresía del canal en sus diferentes niveles plata, oro, diamante y todopoderoso para acceder a los beneficios y ventajas de ser miembros exclusivos del canal. También, si quieres y deseas contratar una sesión privada de conexión con tu propio espíritu, me puedes escribir a mi único correo electrónico carolinusmedium.com. Recuerden, ahora trabajo solo y sin intermediarios. Soy Carolinus, bienvenidos, los amo mucho, disfruten de la entrevista y recuerden que juntos es mejor. Hasta siempre. Hola, hola. Hola, ¿con quién nos comunicamos? Charles. Charles. Charles Huckling, eres el panadero del Titanic. Sí, me conocieron en algún rol, sí señor. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien. Estamos haciendo un especial para el Titanic, preguntando algunas cosas a los sobrevivientes y tú fuiste un euro en ese momento. Cuéntanos un poco cómo fue que hiciste esa hazaña de tomarte una botella de whisky para mantener tu sangre caliente. ¿Cómo fue que llegaste a esa conclusión tan inteligente? ¿Cómo hiciste para salvarte? Bueno, eso fue una cosa que hice como un instinto de supervivencia que me salía. Igual ya yo tenía mi costumbre de tomar un poco porque siempre me movía por tierras frías. Desde muy niño siempre me movía por tierras frías y la cultura de tomar licor. Por la naturaleza de mi oficio. Siempre buscaba cualquier excusa para tomarme un traguito de lo que sea. Entonces, por supuesto, al ver la muerte encima, pues quería morir contento un poco y quería también hacer un poco por la gente. Sabía, por instinto de supervivencia, que la madera siempre flota. Pensaba, lo que sucede es que la mente se menudo un poco también porque yo no sabía si me iba a tirar, no me iba a tirar y pues no pensaba ordenadamente. El instinto de supervivencia me decía también, tira madera, tira madera, pero no sabía si yo me iba a tirar al agua o no. Estaba un poco, digamos que tuvo una reacción totalmente sin sentido, que se acomodía muy bien al sentido de decir que quería salvar a la gente. Ok. También había un poco de locura. De locura, sí, por supuesto, claro que sí. Al final lo que hiciste sí tenía sentido. Sí, 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 por supuesto. Pero todo, como te digo, era una cuestión de supervivencia más que todo. Estaba desesperado, asustado y quería tomar, por supuesto. Ok. Antes de que me sigas contando un poco más, en el año 1997 se hizo una película sobre el Titanic. Quiero que veas el video que está enfrente con tus propios ojos. Vean cómo te representaron ahí. ¿Qué tal te ves en la escena? No era un tan gordito así, ¿no? Pero sí, se parece un poco a la tensión. Era un poco así, parecida a esa la tensión, por supuesto. Habían personas que incluso no creían que estuviera pasando algo y pasaban caminando como si nada, no entiendo. Bueno, en fin. En fin, ¿qué te puedo decir? Cuando tú estuviste observando la tragedia desde la distancia, ¿el barco se partió en dos, sí o no? Sí, sí se partió en dos. Descríbenos un poco qué fue lo que viste tú a la distancia. Vi que se partió en dos. ¿Qué más viste? Veía gente tratando de salvarse, veía gente que caía, caía del pico del barco, de la cima del barco, gente que repalaba, gente que pensaba que quedándose en el barco iban a sobrevivir. Se oía muchos gritos, era horrible. Es algo terrible. No tengo palabras para describir lo terrible que fue. Horrible, amigo mío. ¿Escuchaste disparos de parte de la tripulación? Sí, había gente que se suicidaba. ¿Tienes información si los oficiales del Titanic estuvieron disparándole a la tercera clase? Sí, hubo algunos que sí. ¿Algo más que quieras agregar? Lo miro con recuerdo. He vivido muchas cosas en mi vida y ese trauma lo he superado gracias. Se te nota. Pero es terrible, es horrible. Fue una pesadilla. El alcohol me ha ido sobrevivir, quiero decir. Bueno, Charles, vamos a dejarlo hasta ahí. Te felicitamos por tu heroísmo. Eres un héroe. Así que te damos las gracias por todo lo que aportaste para ayudar a salvar a esas personas por intuición. Muchas gracias. Hola. Condesa Noelle Leslie. Cuéntanos un poco cómo fue tu heroísmo en ese bote salvavidas al cual lideraste tú como la Condesa de Rotes. Cuéntanos un poquito cómo fue eso. Quisiera salvar a los que más pudieran que fueran a los botes. Salvavidas. Sí, fue una noche terrible. Afortunadamente, muchos se salvaron por mí. Fue difícil. En medio de esos gritos y ya una vez en los botes subía la gente gritando a lo lejos. Muchos nadando, tratando de sobrevivir. En el agua se veían que nadaban y nadaban y nadaban. Había una gritería inmensa en ese campo de aguas tranquilas. Fue terrible, muy terrible. ¿Tú quisiste regresar para rescatar a algunos mientras estabas a cargo del bote? Había muchos que querían regresar y yo era una de esas. Muchos regresaron, de hecho. Sí, Jack. ¿Eres Jack Phillips? Sí, señor. El mismo. ¿Qué operación tenías en el Titanic? ¿Qué función? Fue la grafista. ¿Cuáles fueron los últimos mensajes que tú estuviste recibiendo en las últimas horas antes de que se empezara a desatar la tragedia? Enviaba mensajes acumulados que tenía. ¿Sobre qué? Todo tipo de temas, especialmente para la gente de primera clase. ¿Hubo algún mensaje de advertencia de Iceberg en tu despacho en las últimas horas? No. Te lo pregunto, Jack, porque ahora en la actualidad se dice que tú recibiste muchos mensajes de advertencia de Iceberg que no le mandaste al capitán por estar mandando mensajes a la gente de primera clase. Confírmame. No. Para nada. No. William. Soy William Murdoch. William Murdoch. Pues bien, cuéntame. ¿Se utilizaron armas de fuego en ese momento del hundimiento del Titanic? Sí, en algún momento se utilizaron armas de fuego contra la tripulación del Titanic. Momento de desesperación. ¿Tú disparaste hacia algún pasajero personalmente? No, no. Se dice que sí, pero se ha dicho que sí, quizás. ¿Tú te suicidaste en ese momento de la tragedia? Sí. ¿Por qué decidiste suicidarte? Porque estaba todo perdido. ¿Por qué estaba todo perdido? ¿Cómo era la situación en ese momento? Terrible, terrible. Temía por permitir precisamente lo que tú dices, de que muera gente inocente en manos de la tripulación de nosotros. Y tenía miedo incluso de que si sobrevivía, la vergüenza, la vergüenza en mi sociedad, en mi círculo social, por esas muertes, arma, arma de fuego, iba a ser terrible para mí, mi familia. Bueno, para mí fue una cuestión de honor. Por eso me suicidio. ¿Te trajo karma ese suicidio? No, realmente, porque... ¿Igual ibas a morir? Exactamente. De alguna forma sí, pero me sentí avergonzado por esa muerte. Fui avergonzado. No, no hay tanta karma. No, la carga no fue tú, no fue mucha. William, ¿de dónde vino la orden de sacar los botes salvavidas medio llenos, si es que fue así? Era una costumbre que existía a nivel social con respecto al trato que se le puede dar a ciertas personas. Ciertas personas que tenían ciertos privilegios. Incluso esos privilegios debían existir durante situaciones extremas. Privilegios como no tener a nadie cerca con un botes. Personas especiales. Claro, para no estar tan apretados con la chusma, ¿cierto? Sí. Por eso te digo que estaba avergonzado. ¿Realmente en la información que tú tienes de esa vida, el Titanic colisionó con un iceberg o no? Sí, colisionó con un iceberg. ¿Hubo algún error en el manejo del timonel, quizás, cuando tú diste la orden al segundo oficial de girar el timonel hacia una dirección y él lo hizo hasta la otra, porque el sistema de dirección se había cambiado para esos días? Entonces, decir derecha era izquierda, decir izquierda era derecha. ¿Existió ese error? No, todavía no me explico por qué tuvimos ese accidente. Todavía no me lo explico. ¿El barco iba a toda velocidad en ese momento? Sí. Queríamos llegar rápido a un destino en tiempo récord. Había mucha presión sobre nosotros. Mucha presión para demostrar que era el barco más. No había nada igual. Quizás esa presión nos llevó a ser incompetentes, pero aún así no me explico por qué tuvimos ese accidente. No lo sé, los accidentes pasan, pienso. Como cuando un carro choca con otro carro. Un auto regular. Es impredecible. Solo sucedió ya. William, dime una cosa. ¿Es cierto que se perdieron los prismáticos en ese momento? ¿Que les hubieran permitido divisar el iceberg o no? Sí, tenían prismáticos. Sí, teníamos todo el instrumento, por supuesto. ¿Tienes información de por qué no se pudo ver el iceberg a tiempo? Incompetencia, tal vez. Incompetencia. ¿De quién vino la orden de llevar el barco a la máxima velocidad? El dueño del barco. El dueño del barco. Gracias, William, por hacer tu aporte. Un abrazo fuerte desde 2015. Muy bien. Sí, Stanley. Eres Stanley. ¿Stanley qué? ¿Y qué función tenías en ese momento de la tragedia del Titanic? Capitán Stanley Lord. Capitán Stanley Lord. ¿Estás bien? Sí, aquí estoy. ¿Estaba usted enterado de los numerosos avisos de hielo y icebergs a lo largo del 14 de abril de ese año de la tragedia? ¿Existían esos avisos? Realmente se sabía de la posibilidad de que hubiera icebergs, de que hubiera trozos de hielo. No icebergs grandes como esos, porque si no, nos hubiera ido a toda marcha. La verdad es que subestimamos a la naturaleza, se subestimó la naturaleza. Se subestimaron muchas cosas. Y lo que dice de los icebergs o de cascas de hielo en el océano, existía esa posibilidad, por supuesto, claro que sí. Parte de que había un pronóstico del tiempo tranquilo, que nos dio tranquilidad para navegar rápidamente. Y esas posibilidades hubiese icebergs fueron totalmente subestimados, muy subestimados, exageradamente subestimados. Dentro de las miles de informaciones que circulan hasta la fecha de hoy, dice lo siguiente. En la noche del 14 de abril, el barco suyo de California se quedó parado en medio del hielo. El Capitán Lord, de una altura de 180 metros, fue elegido para dormir en el sofá de la cabina de mandos en vez de su habitación. También ordenó que se mantuvieran encendidas las calderas y los motores listos para arrancar. Mi pregunta es, ¿por qué, Capitán? ¿Estaba esperando algún tipo de emergencia que los hiciera correr en medio de la noche? ¿O no? No, solamente se seguía un protocolo. Capitán, ¿fue usted negligente al acudir a tiempo a socorrer al Titanic? ¿O sus órdenes acaso eran hacerse el de la vista gorda? No, no había órdenes de hacerse el de la vista gorda. Todo se siguió bajo un mismo protocolo. ¿Es cierto que el barco tuyo del California se encontraba a suficiente distancia para socorrer al Titanic si te hubieras enterado a tiempo? Lo que pensemos nosotros ahora, de lo que si hubiera pasado no hubiera sido es irrelevante. Nosotros decimos lo humanamente posible para hacer las cosas bien dentro de lo que se pueda caber en esa época, en esa línea de tiempo a la que tú te refieres. Créeme que si eso hubiera pasado en tu línea de tiempo no hubiera sido distinto. Capitán, ¿usted desde su barco alcanzó a divisar luces de bengala del Titanic de algún color blanco o rojo? Sí, mis hombres sí alcanzaron a divisar. ¿De qué color eran las luces de bengala? ¿Blanco o rojo? No, el color que dijiste del segundo. Rojo. Capitán, usted fue acusado en el posterior juicio del Titanic de negligencia de ser uno de los culpables, que quizás pudo haber hecho algo y no se hizo. ¿Qué puede decirle usted al respecto? Que se hizo lo humanamente posible. ¿No considera justas las acusaciones que le hicieron en ese momento en el juicio? No son justas porque se hizo lo humanamente posible por ayudar. Entonces me confirma que usted no tenía ninguna orden de hacerse de la vista gorda para socorrer al Titanic, que simplemente estaba cumpliendo su itinerario. Sí, señor. Capitán, le damos las gracias por lo que nos aportó el día de hoy. Está bien. Hasta la próxima, capitán. Gracias. Hola, Morgan Robeson, el mismo señor. Sí. Hola, Morgan. ¿Eres el autor del libro Wreck of the Titan? Sí, señor. ¿Leíste mi libro? He tenido reseñas de tu libro y me llama la atención. ¿Qué te llama la atención de mi libro? Es un libro escrito muchos años atrás, quizás 14, 15 años antes de la tragedia del Titanic. Describe como un barco llamado Titán choca con un iceberg, parecía una profecía. ¿Cómo hizo para predecir esto, señor Robeson? A veces personas como yo encarnamos, personas como yo tenemos ciertas capacidades mediúmicas y yo tengo, yo como espíritu, tengo ese talento que en diferentes vidas he desarrollado de diferentes formas. Yo canalicé durante ese libro, por ese libro. Una canalización. Es escrito en una canalización. Cuéntame, ¿qué más te llamó la atención del libro? Dice, el barco que se hundió se llamaba Titán, solo disponía de 24 voces salvavidas que apenas tenían cabida para menos de la mitad de los 2.500 patraqueros y tripulación que iban a bordo y entre las que se encontraban algunas de las grandes fortunas del planeta y una muy importante representación de lo más select de la alta sociedad inglesa y estadounidense. Todo esto nos parecería un guión nada original sobre el hundimiento del Titanic si no fuera porque tú, Robeson, escribió The Wreck of the Titan en el año 1898, es decir, 14 años antes en donde el Titanic, el transatlántico, se hundió en su viaje inaugural. Muchos detalles precisos. Es una canalización. Ustedes hacen lo mismo. Ustedes hacen lo mismo que yo hice, solo que en diferentes épocas, diferentes tecnologías, pero yo soy una persona, un tetán, un espíritu, como quieras llamarme, que tengo un talento increíble, un talento muy raro y totalmente desarrollado, altamente desarrollado. Y simplemente lo canalicé y lo escribí, la historia. ¿Tú sabías que era una canalización o era simplemente una imaginación a tu juicio en el momento? Yo sabía que era una canalización. Dice, el insumerable titán es un símbolo de orgullo desmedido, al igual que el Titanic, quedan patentes las divisiones sociales tanto en finales del siglo XIX y el siglo XX. The Wreck of the Titan es más que una curiosidad. Sí, por supuesto. Tengo que tener en cuenta que ustedes, al igual que yo, son muy críticos, ¿no? Sí. Yo era muy crítico. Quería hacer un paralelo. Sí. Y lo hice. Lo hiciste. Me alegra que hagan una relación entre mi obra y lo que realmente pasó. Sí. Hay muchos como yo encarnados. Ustedes, de alguna forma, mostramos, expresamos nuestra obra. O sea, tu talento es como el de nuestro amigo Ron Paul en el presente. Como el del medio en que me alberga. Ah, es parecido al del medio. ¿Eras medio en parlante? Sí. Felicitaciones por esa gran premonición de la tragedia del Titanic, con gran lujo de detalles, números, cifras y detalles. Felicitaciones. Muy bien, muchacho. Hola. Me imagino que buscas a Joseph. Sí, a Joseph Ismay. Joseph. Sí, fui yo. Señor Ismay, ¿es verdad que usted obligó al Capitán Smith a llevar el barco a máxima velocidad cuando usted solo era un pasajero más a bordo del Titanic? Sí. ¿Por qué lo hizo? Por una cuestión de demostrar a ciertas personas que estaban más arriba que yo que el barco podía ser muy rápido. Más rápido que cualquier otra nave en el mundo. Yo quería demostrar eso en mi egocentrismo. Sí. Y se aprovecharon de mi egocentrismo. Alguien se aprovechó de ese egocentrismo para que se le exigiera al barco más de lo que podía dar. ¿Quién fue esa persona que se aprovechó de tu egocentrismo? Una persona muy importante en esa época. ¿Quién fue esa persona importante en esa época? El señor Morgan. ¿El señor Morgan te dio la orden antes de que subieras, de que llevaras el barco a máxima velocidad? No. Me manipuló la mente, mi egocentrismo y me azaraba. Me decía que ese barco no era tan rápido. ¿Te retaba era eso? No sé si me retaba. Creo que me manipuló ahora viendo todo desde el bosque, desde arriba, desde diferentes alturas, desde un punto de vista distinto. Creo que manipuló mi mente y mi modo de ser. Mi egocentrismo. ¿Cuál sería el objetivo de él para manipularte y llevar ese barco a alta velocidad? No lo sé, pero siento que me manipularon. ¿Y tú cumpliste la orden y le diste instrucciones al Capitán Smith para llevar al barco a máxima velocidad para llegar a Nueva York antes de lo previsto sin que fuera necesario? La mitad de lo que dices es cierto. Porque yo no siento que haya sido una orden. Siento que fui sonsacado, manipulado, pues se aprovecharon de mi egocentrismo. Porque si fuera una orden, le hubieran dado la orden directamente al Capitán. No fue una orden, fue una manipulación. Jugaron con mi mente, me manipularon. Yo era una persona débil y muy egocéntrica. ¿Cuando te refieres a manipulación, te refieres a simplemente manipular tu ego o fuiste sometido a algún tipo de programa de control mental? No, jugar con mi ego. ¿Tú fuiste uno de los sobrevivientes del Titanic, cierto? Sí, por supuesto. De hecho, cuando llegaste a Tierra, fuiste criticado casi el resto de tu vida. Te llegaron a llamar Bruto Ismay en vez de Joseph Ismay. Haciendo bromas, incluso haciendo bromas de que la bandera de la Wild Star Line debería cambiarse por la bandera de la cobardía. ¿Cómo te sentiste? Avergonzado porque fui manipulado. Fui totalmente manipulado y no tenía quien protegiera esos rumores. Porque la persona que me manipuló ya no estaba ahí para proteger. Porque este señor JP Morgan nunca se montó al Titanic. ¿Conoce la razón por la cual abandonó su boleto a última hora? Pienso que quizás porque sabía lo que estaba haciendo y me dejó. No quiso tomar el riesgo de algún accidente. Creo que era una persona muy inteligente. Quizás sabía lo que estaba haciendo. Fuiste el villano de toda la tragedia del Titanic por haber sobrevivido al naufragio. La prensa quería encontrar a un culpable y si no hubieras sido tú, hubieras sido el jefe de diseño del Titanic y sobrevivía. Yo realmente lo único malo que hice fue, sin yo predecir el futuro, fue decir que fueran a toda marcha. Y en cuanto al desenlace de mi historia, de su previvencia, hice pues lo que tenía que hacer para sobrevivir. ¿Es cierto que tú te disfrazaste para abordar alguno de los botes salvavidas? Sí señor. ¿Te disfrazaste de qué? Sí, hice como, tomé algo para que no me reconociera quién era yo. Y algunas personas me vieron hacerlo y yo simplemente ignoré a esas personas y esas personas se quedaron calladas. Pero esas personas después me dijeron lo que yo había hecho. Yo se supone que debería estar con mujeres y niños. Yo entré en el bote de mujeres y niños. Así yo no debería haber estado ahí. ¿Acaso tú tomaste algún niño para utilizarlo de excusa para entrar al bote? Exactamente, ciertamente. Sí. Me vi como si tuviera alguien que me necesitara y me disfrazé. Sí, eso es. Exacto. ¿Bruce, es cierto que la banda de músicos del Titanic estuvo tocando hasta el final, como se dice? Sí, sí, es cierto. ¿Valientes muchachos? Muchos lo fueron valientes, sí, ciertamente, sí. Bruce, lo que estás viendo ahora con los ojos del medio son escenas de la película Titanic, filmada en el año 1997 con un gran presupuesto y una gran majestuosidad. ¿Te reconoces a ti mismo en esa escena? Sí, hay una representación de un actor allí. ¿Fue así como ocurrió esa escena crucial de la película? Sí, hubo una reunión, pero todo el mundo estaba nervioso y desesperado en esa reunión. No están tan relajados como lo que tú ves allí. No había relajación. Se nota mucha relajación, mucha paz en ese salón. En cuanto se sacaron los planos, había mucha tensión, mucho nerviosismo, mucha confusión. Por ejemplo, dime, confirmame si el barco se partió en dos en ese momento. Sí, se partió en dos. Como tú fuiste uno de los sobrevivientes, ¿crees tú que existió algún tipo de conspiración para hundir ese barco? Ahora que miro todo y por eso he querido responder las preguntas lo más honestamente posible, ahora que he visto esta oportunidad, pienso que la conspiración sí existió y fue muy sutil. Pienso que se hizo esa conspiración, pero se dejó al azar la conspiración. Es decir, pienso que no hubo un plan como tal. Simplemente dejaron al azar de que sucediera. Porque yo pienso que fui manipulado para forzar la máquina. Para que se exigiera más de lo que le podía dar. Creo que fui usado y sin querer fui parte de esta, no sé si conspiración sea la palabra adecuada. Muy bien. Solo quería manifestar que esa orden de darle rápido y darle más velocidad a la nave fue un acto de egocentrismo del cual me arrepiento. No, honestamente. Pido perdón por eso. Ojalá sea perdonado. Tu testimonio quedará para la posteridad. Muchas gracias. Gracias, señor Bruce Ismay, por estar aquí. Muy buenas noches. El medio se llama Carolinus. Queremos hacerle algunas preguntas acerca del hundimiento del Titanic. Soy John, entonces, para ti. Qué bien. ¿Para qué soy bueno, amigo? Tú fuiste un gran amigo de Nikola Tesla. Fuiste uno de los hombres más ricos del mundo a bordo del Titanic. Te dedicaste a ayudar a subir a las personas a los botes salvavidas. ¿Eso es cierto? Sí, claro que sí. Ciertamente sí. Al momento del naufragio. Al final, testigos dijeron que te vieron en la sala de fumadores esperando con dignidad tu final. ¿Eso es cierto? Bueno, sí. Estaba acompañando a Thomas Andrews. Ah, estuviste acompañando a Thomas Andrews. Sí, en algún momento, por supuesto. Él quería permanecer ahí y lo estuve acompañando un rato ahí. Yo estuve en muchas partes, pero sí, estuve un tiempo ahí, por supuesto. Fíjate que estuvimos entrevistando hace un rato a Bruce Ismay, que me dice que se siente haber sido manipulado para llevar el barco a máxima velocidad, cuando realmente no era necesario. Quizás por este señor, Jota P. Morgan, del cual recibió esa orden. Yo quería, como tú eras de las familias de élite más importantes de la época, quizás tengas información interesante para nosotros. Yo te voy a hacer esta pregunta. Sí, claro. Es difícil de responder la pregunta porque yo no quiero acusar a nadie y ganarme un karma realmente. Estar 100% seguro. Pero pienso que no hubo mala intención de este señor de dar esa orden que dices que dio, de dar la orden de alta velocidad. No pienso porque yo lo conocí y no era un asesino. Este señor no era un asesino. No creo que haya habido una orden, un plan para que eso sucediera como tal, pero ciertamente esa tragedia le convino a muchas personas de la élite bancaria. En fin, personas que se beneficiaron de esa tragedia, ciertamente. Entonces, responder la pregunta es muy difícil en ese sentido. No, no creo que, estoy casi seguro, casi 100% seguro de que Joseph Ismael no conspiró contra el Titanic. Muy bien. O conspiró contra el Titanic, lo siento. O hizo parte de un plan. Si hubiera hecho parte de un plan, pues no creo que por el instinto de supervivencia y por la forma en cómo se comportó cuando la tragedia, si él hubiera hecho parte de ese plan, no se hubiera montado en el Titanic. Hubiera dado la orden y se hubiera ido. Claro, por supuesto. Es más coherente. No hizo parte de esa tragedia, estoy muy seguro que no. Pero te voy a reconocer algo, y es que sí hubo personas que se beneficiaron de esa tragedia. Ok, de casualidad, porque cronológicamente ocurrió lo siguiente después del Titanic. Sí, por supuesto. En el año 1912, posteriormente en el año 1913, instauraron la Reserva Federal, que sigue funcionando hasta el presente, en el 2015. Bastante criticada, pero sigue funcionando. Y en el año 1914, empieza la financiación y comienzo de la Primera Guerra Mundial. ¿Estos eventos crees que tengan alguna relación, señor Astor? No, con la Primera Guerra Mundial no creo, realmente. No creo, honestamente no. Hubo unas variables muy puntuales durante la Primera Guerra Mundial, del cual yo me enteré después en otra vida. Que no creo que se relacionen con el Titanic realmente. Así que no, no. Yo creo que hubo un interés, más que todo, es que es mucha coincidencia, mucha coincidencia. Yo te puedo asegurar de que sí fue un accidente, de que sí hubo un iceberg, de que todo fue realmente como está documentado. Pero no me cabe en la cabeza de que Joseph haya planeado algo así, no me cabe. Ok, eso está claro. Estamos yendo más allá. Sí. No, no está relacionado con la Primera Guerra Mundial, si es tu pregunta. Ok, el otro pregunta que te hago, porque casualmente también murieron hombres, los hombres más ricos de la Tierra en ese momento, opositores a la Reserva Federal por los Morgan y los Rothschild, los Rockefellers y compañía. ¿Tú, de casualidad, estabas en oposición a la creación de la Reserva Federal? Yo tenía una posición libertaria. Yo tenía una posición más de compartir la riqueza, de compartir los descubrimientos de personas, de personajes, de inventores. Yo tenía una tendencia a apoyar a artistas o a inventores o a científicos durante toda mi vida. Una tendencia muy universal que tuve desde niño. De este tipo de personas que tuvieran la ideología de compartir los descubrimientos con el pueblo, con la gente, con todo el mundo. De hecho, sé de la invención del Internet en tu línea de tiempo. Y me encanta eso de compartir lo que hacen ustedes en esa línea de tiempo, con los clics y esas cosas. Ese recuadrito que hice compartir me encanta, me encanta, me fascina. Y yo era así, tenía esa tendencia. Y por supuesto, no iba a estar de acuerdo con esas ideas de la Reserva Federal, con esas ideas de encapsular el poder, con esas ideas de retener estos descubrimientos para solamente ser compartidos por unos pocos. Y para que los demás lo tengan, tengan que arruinarse o pagar mucho dinero por eso. Es algo que iba en contra mía, de mis ideales, y ¿qué te puedo decir? Acabaron con mi vida, acabaron con muchas vidas de otras personas que tenían un pensamiento parecido al mío, de alguna u otra forma. Y le combino a ese grupo que tú mencionaste, no sé, tuvieron mucha suerte. Los protegió algo, algo los protegió a ellos. Hicieron el mínimo esfuerzo para que el barco se hundiera y les resultó. Tú eras amigo de Nikola Tesla, ¿cierto? Sí, ciertamente, por supuesto, claro. Por supuesto, un honor. ¿Tenías algún plan para desarrollar con él? Yo estaba dispuesto a dar el dinero que él necesitara para cualquier cosa que necesitara. Va en consonancia con lo que me cuentas de que te gusta compartir y los descubrimientos de ellos apenas, apenas se conocen en este presente. Es una lástima. Es una gran lástima. Quizás si tú hubieras conservado tu vida, la historia sería distinta. Bueno, yo tenía, yo sabía que había mucha gente en contra de Nikolai. Edinson lo odiaba. Bueno, en fin, tenía muchos retractores. Te voy a leer una cosa y tú me comentas qué opinas. Dice, abundantes pruebas y documentación confirman que el hundimiento del Titanic no se debió al choque con un iceberg. Lo que de verdad afirman ciertos expertos sobre lo que pasó en el Titanic fue que se hundió por los agujeros que provocaron cinco artefactos explosivos colocados en modo que explotaran todos por debajo de la línea de explotación en puntos estratégicos del barco. ¿Qué opinas de eso? No, no, no tiene sentido para mí. Yo no oí explosiones. Yo sé que hubo un iceberg. Vi varios icebergs. Todo el mundo hablaba del iceberg en medio de la confusión. Oí al capitán hablar del iceberg. Oí a Thomas Andrews hablar del iceberg. No sé esa información de dónde sale. Ok, pero estamos descartando. Sí. Otra cosa que queremos descartar contigo, que tú debes saber, el Titanic portaba algún cargamento del que poca gente conoce su existencia, quizás lingotes de oro puro destinados a comprar armamento bélico para la Primera Guerra Mundial. Cabe recordar que la catástrofe ocurrió en el año 1912 y la Primera Guerra Mundial fue en el año 1914. Se cree que los espías alemanes del Reino Unido averiguaron el secreto de la carga del Titanic y decidieron hundirlo para que no se produjese dicho comercio. Bueno, ya me dijiste que hubo un iceberg, pero ¿existía esta carga de oro dentro del Titanic? Bueno, existían muchos tesoros en el Titanic, joyas, probablemente oro, pero era un oro procedente de personas particulares, realmente. Personal. Ningún gobierno estaba involucrado allí. Bueno, sí, había políticos allí, pero me refiero a que no había intereses de guerra o gubernamentales que tuvieran que ver con una política económica de guerra o algo así, una guerra económica o una guerra bélica. Pienso yo que hubo intereses financieros. Es que no sé decirte, no quiero acusar a nadie porque no estoy 100% seguro, pero pienso que quizás Morgan quiso que pasara, pero como que conspiró sin muchas ganas de que sucediera y le salió la jugada. Algo así pienso. Porque fíjate que hubieron 55 cancelaciones repentinas, incluidas las del banquero JP Morgan, instigador del Titanic, de manera indirecta como tú lo indicas, 55 cancelaciones repentinas. Esto supera la coincidencia. Por Dios, entonces me estás dando una confirmación, entonces podría concluir que definitivamente este señor tuvo algo que ver. Es posible, es posible, mi querido amigo Jacob Abstor, eres de los personajes que más ha aportado a esta investigación. Muy bien, muchas gracias. Sí, ¿con quién quieres hablar? Queremos hablar con el tetán de JP Morgan. Sí, soy yo. Señor Morgan. Ya veo, cuéntame. Señor Morgan, quería preguntarle para empezar, es que existen varias coincidencias a lo largo del hundimiento del Titanic. El Titanic se hunde en el año 1912, la Reserva Federal se crea en el año 1913, la Primera Guerra Mundial empieza en 1914 y existieron 55 cancelaciones repentinas antes de abordar el Titanic, incluyendo la suya. Estas son coincidencias que superan la estadística normal. ¿Qué me puede decir al respecto? ¿Qué quieres que te diga, muchacho? ¿Existe alguna conspiración para hundir el Titanic, señor Jotame Morgan? Claro. ¿Quieres saber si yo participé en eso, verdad? Sí. No tengo nada que perder. Y la verdad es que he estado un poco, he tenido un poco de dificultades últimamente en un par de vidas. Ok, ojalá esto sirva para mi salvación de mi alma. Adelante, señor, lo escuchamos. Es inteligente, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, señor, te confieso de que sí tuve que ver. Fui el cerebro del hundimiento del Titanic. Ah, caramba. ¿Cómo la ves? ¿Todo fue deliberado, señor Morgan? No sé qué decirte. Tenía un par de personas en tercera clase, un par que me imagino que ellos contrataron otros pares, de los cuales yo les había dado una especie de garantía de que sus familias muy pobres iban a estar, a tener un futuro económico muy próspero, a cambio de que me activaran unos explosivos que puse para que se hundiera el Titanic. Ah, no me diga. Sí. Bueno, pero tengo información de que esos explosivos no se activaron. Ah, tampoco se activaron. No, 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 no se activaron. Pero ustedes tenían la suerte de su lado, ¿no? ¿No se activan, pero se choca con algo? No, no, no hubo necesidad porque sucedió un incidente en el iceberg. El Titanic estaba hundido. O sea, como sea. Sí. De casualidad había un plan A, plan B, plan C. Como si era plan B, no solo tenía ese plan, pero deliberadamente. Yo, pues, no pensé que fuera a dar resultado mi conversación con Joseph. Me gustan los retos. De todas maneras, como me enteré de que no hubo explosión por mis fuentes, decidí no cumplir con mi palabra con respecto a estos muchachos de tercera clase. Porque no solamente eran los muchachos de esa clase, estos muchachos habían, pues, contratado a otros muchachos. Eran muchas familias de las cuales se iban a beneficiar de ese trabajo. No cumplí mi palabra y no cumplí con el pago. Eso me trajo un karma terrible, un acto hostil. Porque fui responsable de muchas muertes y no cumplir un pacto de caballeros también te trae un karma terrible, ¿no? Yo fallecí al año siguiente. Sí, prácticamente usted se hundió con el Titanic el año siguiente. Sí, pienso que a nivel espiritual porque no complico mi palabra. Señor Morgan, ¿usted tiene información de que existió alguna sustitución entre el barco Olympic y el Titanic? No, no, no. Y créeme, no tengo intención de mentir. ¿Cuál era el objetivo de hundir el Titanic, señor J.P. Morgan? Sacar enemigos solamente. Enemigos a nivel de ideologías políticas, a nivel de planes, intereses financieros, económicos. Que teníamos un grupo de personas, lo cual no vale la pena mencionar. Pero lo importante es que muchas de las cosas que existen hoy día, del legado que existen hoy día de políticas económicas, es gracias a esa conspiración y gracias a que esos proyectos salieron adelante. Porque estas personas ya no estaban vivas para que nos impidieran sacar adelante nuestros planes. ¿El hundimiento del Titanic está relacionado con la apertura de la Primera Guerra Mundial? No, bueno, muy indirectamente. Realmente la Primera Guerra Mundial iba a suceder. Pero la Reserva Federal, por ejemplo. ¿Sí tiene que ver con el Titanic directamente? Sí tiene que ver con personas que estaban en el Titanic que hubieran o demorado el nacimiento de la Reserva Federal, o demorado o simplemente no hubiera nacido la Reserva Federal, o la hubieran demorado. El plan de la Reserva Federal estaba muy bien estructurado, muy bien, como para evitar que el nacimiento de ella, pero no queríamos tropezones. Entonces todo fue... La Reserva Federal es un banco privado. Sí, un banco privado. Ni siquiera pertenece a los Estados Unidos. Exactamente, sí. Es un banco privado que le presta a Estados Unidos, al gobierno americano, que crea su propia papel moneda, indiscriminadamente imprime, por supuesto. Entonces, realmente es un negocio muy lucrativo que todavía existe. Muy lucrativo. Muy, muy lucrativo. Demasiado eso. Es tan lucrativo como es tan lucrativo o más lucrativo que el tráfico de armas. No hay pérdida. Señor Morgan, ese rumor de que el Titanic iba a ser impactado por un misil desde un submarino, o que realmente si hubo un misil, ¿era parte del plan o eso es parte de la mitología de ese 20? Oye, eso es muy exagerado. Bueno, ahora que lo mencionan, hubiera sido un buen plan C. Pero realmente no, no tan así. No estábamos tan desesperados como para usar armamento pesado así. Usted eliminó a muchos de sus colegas, quizás amigos entrañables, porque acabamos de hablar con el señor Jacob Astor. Decía que lo conocía en persona y que él no pensaba, y tampoco esperaba ser traicionado de esta manera, y resulta que sí. Pues, estos asuntos de dinero, de mafias, no hay amigos. Realmente uno tiene que dejar el corazón en la casa, en una caja fuerte, y salir a la calle a trabajar. No es nada personal. Señor Morgan, usted ha hecho un gran aporte para el esclarecimiento de este evento, repleto de mitos después de 100 años. Repleto de mitos. No, no puedo esperar por volver a pensionar mi parte desencarnada, a ver si sirve de algo este testimonio. Por supuesto, lo va a escuchar mucha gente. Muy bien, me retiro porque estoy débil. Gracias, señor Morgan. Señor Thomas Sandrius. Entonces el señor John Jacob Astor te estuvo acompañando en tus últimos minutos en el Titanic. En algún momento, sí. El señor no ha mintido. ¿Dijo la verdad? Sí, dijo la verdad. ¿Y el señor Morgan también dijo la verdad? Sí, dijo la verdad. ¿Tú eras consciente de que existía una conspiración para hundir el propio barco que tú diseñaste? No, aquí hubo un problema de egos. Aquí hubo un gran, gran problema de egos. El ego hundió el barco. ¿El ego hundió el barco? Sí, sí. Ni siquiera moriría. Aunque él tuviera todos sus planes, el mismo ego hundió el barco. El poder de la palabra, el poder de la atracción hundió el barco. Las etiquetas, pero ¿por qué si tenía la etiqueta de insumergible? El ego, el ego, decía, ni Dios hundirá este barco. Eso hundió el barco, esa expresión. Claro, porque el universo no sabe reconocer entre hundir y ni hundir. Simplemente lo hunde. Y la egolatría. A eso sumaré la egolatría que le da gasolina a esa etiqueta. El ego hundió el barco, amigo. Esa es la gran enseñanza. ¿Cómo fueron tus últimos momentos en el Titanic? Tranquilos, tranquilos. Aunque al final intenté salvarme por instinto de supervivencia. Fueron tranquilos. Con la tranquilidad de haber cumplido la misión. ¿Tu misión era diseñar ese barco para que todos estos se hundan? ¿Ese era tu misión en esa vida? Crear, crear. Sacar adelante. Manejar, gerenciar. Sacar adelante un proyecto hermoso. Me lo destruyeron, pero ¿qué te puedo decir? Incluso mi ego también me ayudó a hundir el barco. El ego de todo el mundo. Señor Andrews, ¿cómo fueron tus últimos momentos en el Titanic? Estaba en la sala de fumadores. Estabas en la sala de fumadores. ¿Qué estabas haciendo ahí? Pensando. Pensando, mirando atrás, pensando acerca de mi vida, de mis mujeres, familia, mi adolescencia. Pensando, reflexionando. Pensando, aunque tú no lo creas en el futuro. ¿Cuál futuro? ¿Acaso había futuro después de eso? Yo no te digo. Por eso te digo, aunque tú no lo creas en el futuro. No sé. Quizá el futuro espiritual. No lo sé. Estaba un poco deprimido, un poco asustado del agua. Había mucho frío. Por eso al final me desesperé. Cuando ya el agua era inminente, la temperatura tan fría me sacó de mi trance relajado. Una relajación provocado por el estado de shock, por supuesto. Y al final, cuando el agua tomó mi cuerpo, lo único que pensaba era en salvarme. Mirar hacia arriba, flotar, para ver si me salvaba. Pero no. La espalda se me durmió. La temperatura me hizo que perdiera el conocimiento, por supuesto. Me dio sueño y dormí y no sé en qué momento fallecié. ¿Qué sabes del capitán? ¿Estuviste cerca de él? El capitán se desesperó al final. Al final todos nos desesperábamos. El capitán sabía que iba a morir, pero estaba más desesperado que yo. Porque más desesperado que yo. No supo manejarlo en los últimos momentos. Pero la misma manera en que yo lo manejé. ¿El capitán sabía que había una conspiración a bordo? No creo. No creo. No. Todo el comportamiento de la información que tú tengas con respecto a las personas, todo fue provocado por la desesperación. Por querer sobrevivir o porque muchos no lo podían creer. Era algo que solamente había mucho horror. Un naufragio. Es muy difícil de explicar con palabras. De cualquier barco. Es muy difícil. Es algo muy terrible. En medio de la nada. Sí. Es algo que no te puedo explicar con palabras. Siendo tú Thomas Andrews, ¿por qué no fuiste a acudir a uno de los botes salvavidas? Sentí que no lo merecía. Sentí que, no sé, quise reflexionar más sobre lo que estaba sucediendo. Y es un comportamiento extraño. Porque muchos que teníamos el poder de ir a un botes salvavidas y teníamos influencias, no lo hicimos. Quizás dentro de nosotros pensábamos la ayuda podría venir o no. En el fondo sabíamos que íbamos a morir. No era posible que llegara la ayuda a tiempo. Sobre todo en esos tiempos. La tecnología era distinta. Los recursos eran distintos. Entonces, no estaba preparado ninguna nave de rescate en ese tiempo para algo así. Ni siquiera el mismo Titanic estaba preparado. No había la cantidad de botes salvavidas suficiente para albergar a toda la tripulación. Era un barco muy clasista. En alguna emergencia, ninguno de primera clase iba a entrar a un botes salvavidas. La cultura era distinta. El racismo era muy marcado. Las clases sociales de discriminación muy marcadas. Estaba muy marcado el decirle que había mucha incompetencia por parte de otros barcos. Porque no estaban preparados para una emergencia como esta. Como puedan estar preparados hoy día, como tú muy bien sabes, toda la tecnología que existe hoy día. Fue una tragedia. Señor Andrews, quizás si tú hubieras sobrevivido, como lo hizo Bruce Ismay, hubieras quedado toda la vida vilipendiado y criticado por ser el jefe de diseño del Titanic. ¿Crees que eso hubiera pasado? También pensé en eso. ¿Hm? También pensé en eso. En medio de mis pensamientos. Entonces, por honor también quise quedarme. Curiosamente, en esta tragedia, si eres hombre y sobreviviste, eras un villano. Pero si eres hombre y falleciste, eres un héroe. Exactamente. Así es. Así se comportó la historia con todos ustedes. Así se comportó la historia con todos nosotros. Ciertamente sí, así es. ¿Tienes información tú de que hubieron problemas de comunicación entre los barcos aledaños que pudieron haber asistido al rescate? Simplemente no estaban preparados para una emergencia de esta. Nadie lo estaba. Míralo desde el punto de vista del Titanic. ¿Cuántos botes salvavidas había? ¿Quién dio la orden de tener tan pocos botes salvavidas? No se predijo. El ego, el ego no se tuvo en cuenta. Digamos que se colocaron esos botes por colocarlos. Porque había que colocarlos. Pero alguna vez oí decir a alguien de los que me ayudaba a hacer el Titanic. ¿Por qué colocar esos botes? Se ve feo. O sea, hasta eso oí, oí ese comentario. Incluso de pasajeros de primera clase. Así que te imaginarás los preconceptos que habían de esa época. Señora Andrius, la teoría de la fractura del Titanic es la siguiente. La proa pesaba alrededor de 40.000 toneladas de agua después de dos horas del accidente. Y toda la popa pesaba 10.000 toneladas. Por eso se hundió y se partió en dos el barco. Sería interesante saber si esto fue lo que ocurrió. Porque tú dices que se partió el barco. Como está documentado en la historia, así fue. Exactamente así fue el hundimiento. Y como tú viste, tú como parte carnada mía, mencionas tanto de esa película, esos últimos minutos de película o esos últimos 45 minutos de película, de esa tragedia o de ese film, es totalmente cierto. Totalmente cierto. Señor Andrius, tú como de jefe de diseño del Titanic, ¿tú me puedes confirmar si un iceberg tiene la capacidad de romper el acero de esa manera? ¿A esa velocidad? ¿A esa velocidad? Créeme que sí. ¿Es cierto que ante una inminente colisión con un iceberg, es mejor chocar de frente que chocar de lado para minimizar los daños? Probablemente, pero en ese momento la primera reacción es esquivar. Esa es la primera reacción. Nadie estaba preparado para esto. Nadie. Entonces la primera reacción cuando tú manejas un auto o una máquina que algo viene enfrente de ti es esquivar. Igual cuando vas caminando y algo va a chocar contra ti, la primera reacción es esquivar, no irte de frente. Quizás se hubiera caído de frente, pero es que el barco iba muy rápido. El barco iba muy rápido, si hubiera sido quizás más rápida la tragedia, hubiera corrido más rápido. Si la colisión hubiera sido de frente, porque quizás el frente es más resistente que chocar de lado. No sé, dime tú que eras el jefe de diseño. Realmente el iceberg era tan grande que iba muy rápido, ese barco iba muy rápido. Se hubiera hundido de todas maneras, sí, se hubiera hundido. Se hubiera hundido porque el iceberg va en movimiento. Los icebergs van en movimiento y el barco tarde o temprano se hubiera tenido que desviar, hubiera tenido que doblarse. Se habría hundido de todas maneras, pienso yo. Pero eso es hablar sobre leche derramada, no sé. Los hubieras no me gustan. Hay una comparación entre el Titanic y el Olympic. Es cierto que hubo una sustitución entre estos dos barcos porque tantas diferencias. Extrañas diferencias. Viendo fotografías de la época de ambos barcos, se pueden ver diferencias en los diseños entre los dos transatlánticos. En la parte delantera de la cubierta C, el Olympic tenía 16 claraboyas. El Titanic contaba con 14. Misteriosamente, el Titanic adquirió dos claraboyas entre el lanzamiento y su primer viaje. Esto apunta a la posibilidad de que estos dos barcos fueron intercambiados para el momento del lanzamiento de las ventanas de la cubierta D. Estaban claramente espaciadas. Sin embargo, en su primer viaje estaban distintivamente disparejas. Mientras que el Olympic pasó por inspecciones en Belfast y Liverpool, el Titanic no. ¿A qué se deben tantas diferencias entre estos dos barcos? Bueno, el Titanic no pasó por inspecciones, por la... No sé, quizás hubo influencia de personas para que no pasaran estas inspecciones porque el Titanic tenía que salir rápido, tenía que hacer un boom, era el boom. Y se hizo mucha palanca para que ciertos procedimientos de tramitomanía no pasaran. Quizás fue un error, quizás fue un error esa parte de ese tema, pero su implantación no hubo, no hubo. Porque es una de las teorías que más suena. Lamento decepcionarte en ese tema. O sea, ¿tú estabas consciente de que tú estabas en el verdadero Titanic? Sí, por supuesto. Quizás la inspección en Belfast se arregló para que no detectaran las bombas que estaban ahí. En la inspección no se hizo, de eso sí tengo conocimiento. Muchas cosas que debieron hacerse de seguridad no se hicieron. Para evitar una demora, pues yo pensando de una manera sin malicia, era para, pues cuando tú tienes la oportunidad de cualquier persona que tenga la oportunidad de ahorrarse ciertos trámites engorrosos, lo haría. Digamos que eso fue lo que pasó con el Titanic. Algunas cosas que debieron hacerse no se hicieron un graso error. Fue un error, fue un error. Pero los errores se aprenden. Un error muy fatal. ¿Qué te puedo decir? También por eso estaba mucho, pensaba mucho a la hora de morir. Pensaba mucho en esas cosas. Se me pasaron tantas imágenes en la cabeza. Parece que todo fue una cadena de errores, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, hasta que terminó en ese resultado. Exactamente. Sí, es como si se hubieran alineado los astros para que sucediera. Así es, precisamente así es. Muy bien, señor Andrews. Tremendo aporte que acabas de hacer a la historia al día de hoy. ¿Cómo te sientes? Mal. Cansado, cansado. No yo el recetaco, cansado, cansado. Gracias por todo lo que aportaste a la gente para el esclarecimiento de este misterio. De forma definitiva, amigo. Muchas gracias por todo. A ti y a todas las almas del Titanic que se hicieron presente para este especial. Muy bien. Hasta todo momento. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.